bueno ya llegó la famosa cajita de youtube donde supuestamente le dan a los que pasen los 100.000 subscribers youtube le da una placa de agradecimiento vamos a ver exacto en este caso es de plata vamos a abrir la cajita ok dicen que esto contiene una cartita vamos a ver se ve muy bonito ok la caja vamos para el lado y tenemos este bubble wrap donde se lo vamos a dar a mi hijo porque yo sé que a él le gusta explorar bombitas de esas y en esta cajita negra tenemos si ustedes se fijan este cartón de como videitos de personas que ya son youtubers yo no sé si por ahí habrá alguno mío pero yo sé que aquí se ve uno de como se llama el orange ese annoying orange o sea que en este print podemos ver videos de youtubers famosos de youtube no sé si la caja abre hacia arriba o hacia abajo así 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 vamos a a ver aquí está la famosa cartita una cartita de youtube de la CEO del CEO de youtube la la o sea tu sabes que es mujer y todo este chamaco está más entrenado que yo dice you've just done something very few youtube creators accomplished you had an astonish astonishing astonishing hay otro con la ley no pero usted la paga 100,000 people subscriber to your youtube channel we know numbers on youtube can get really big but we hope you don't lose sight of the reality behind that six digit milestone each and every person who has subscribed to your channel was touched by what you did they were inspired or challenged or entertained you made it this milestone with hard work perseverance and changes are a healthy sense of humor what you accomplished can be taken away from you and we like can't 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 can be taken away from you and we like to recognize you and how and all your hard work with this silver play button a small token of our esteem and respect we know you don't do this for reward you do it because you have a drive to create and share and because you found an audience who cares believe us when we say that we can't wait to see what you do next a million subscribers may seem a long way off right now but you're closer than you think and we are rooting for you congratulations sincerely uh susan wu siki CEO of youtube wu we are really good that was everyone flask as Moon once she h a as si puedo sacar el cuadro este de aquí. Tiene una buena envoltura. Ok. Muy bonita la placa. Si se fijan, el play botón es plateado. Tiene el logo de YouTube. Tiene el nombre del canal, JRV Studio. Congratulations for surpassing 100,000 subscribers. Ahí tenemos. Ok. Nada, yo lo que quiero decir es que muchas gracias a todos esos suscriptores, 100,000 suscriptores a través del mundo. Todo esto pues comenzó en el 2007 cuando tiramos nuestro primer video, El Payaso Criollo. Criollo, gracias a ti es que tenemos este tipo de logro para la gloria de Dios. Vamos entonces a encaminarnos a seguir creando para todo el mundo. Niños, jóvenes, adultos. El canal empezó haciendo animaciones pequeñitas, muñequitos, videos familiares, familiares, criollos, videos de boda, tutoriales de cómo hacer el diseño gráfico, de cómo hacer animaciones en After Effects, en Premiere. Y más reciente hoy día pues estoy creando tutoriales de cómo hacer cosas en el hogar, cómo trabajar con herramientas en el hogar, cambiar ventanas, trabajar con el PVC, laminar, etcétera, etcétera. Crear videos como los videos que hago con mi amigo, mi pana Criollo. Y nada, se les agradece mucho. Ahora para llegar al botón dorado, ¿cuántos son? Un millón. Un millón. Un millón. Necesitamos un... ¿Cómo? Y para el de diamantes son 10 millones. 10 millones. 10 millones. O sea que esto es el comienzo de la montaña. ¿Cuántos par de oro? Par de oro son un millón. Un millón. Para el de diamantes 10 millones. Llegaremos al millón. Vamos a lograrlo. Así que, muchas gracias a todos. Ahora hay que buscar un lado en la casa donde colocar el botoncito de... de Play Button de YouTube. Y seguimos pa'lante. Muchas gracias.